Hola a todos y a todas. Estamos en un videochat en este hoy Día Mundial de la Diabetes y tenemos un invitado de excepción, un invitado que es Javier Mejías, que es ciclista profesional, es ciclista del equipo Novo Nordisk, un equipo especial, un equipo de salud diría yo. Y Javier, que es un ciclista que nació en septiembre del año 83, creo que es así, el 30 de septiembre del 83, es un ciclista que tiene diabetes tipo 1 y de hecho él fichó en el año 2010 por el equipo Team Type 1, abanderado en el mundo ciclista en el hecho de la lucha contra la enfermedad de la diabetes. Buenos días, buenas tardes Javier. Cuéntanos un poco cómo es, primero cuéntanos un poco cómo es que, cómo se te diagnostica el hecho de esta diabetes que tienes. Cuéntanos un poco ese proceso y luego hablamos del ciclismo y de tu papel como ciclista del equipo Novo Nordisk. Bueno, pues era el año 98, la diagnosticaron, pues bueno, el tipo 1, pues mira, nadie en mi familia tenía diabetes y la verdad que la enfermedad no la conocíamos. Y bueno, pues los típicos, las típicas, digamos, cosas que te suelen cuando te danos a diabetes, que te llevas mucho al baño, tienes mucha hambre, calambre esas extremidades y demás, pues mira, empiezas a perder mucho peso y la verdad que ya un día mi padre dijo, oye, tenemos que ir a médica, que te dan unos análisis y a ver si te pasa algo de más y mira, en aquel verano, pues la verdad que los doctores me hicieron los análisis y al día siguiente me llamaron, me tenía que pasar al hospital porque me habían diagnosticado diabetes y mira, a partir de ahí me tiré unas semanas en el hospital, aprendí un poquito cómo conllevar la diabetes y cómo manejarla y hasta ahora, hasta hoy día. ¿Y cómo se lleva el tener diabetes y ser ciclista? Y ser un ciclista más profesional, que eso quiere decir que vas a muchas carreras y por tanto mantener todo un deporte profesional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se combina? Bueno, pues primero yo ya montaba crisis antes de que me he diagnosticado la diabetes y bueno, pues todos esos dos o tres meses antes de que me he diagnosticado, pues mira, mi rendimiento bajó mucho, aunque era todavía un chaval y yo tenía 13 o 14 años, bajo mi rendimiento y mira, ya cuando fui al hospital ya me he diagnosticado, bueno, pues estuve como un mes o dos meses aprendiendo un poquito más y a los dos meses así, pues mira, otra vez continué con la bicicleta y poco a poco tomé de gran enfermedad y aprendiendo cómo manejarla con la bicicleta, con la ayuda de los doctores también y pues mira, igual que cualquier otro corredor, empecé, ganaba carreras, tenía un nivel bastante bueno y en el año 2006, pues mira, conseguí un contrato profesional aquí con un compañero hasta la fecha, que he sido aquí corriendo la real por todo el mundo. Y un poco cómo es ese equipo, el equipo ciclista, el equipo ciclista en el cual, no sé si todos o un buen número del equipo sois... Todos, todos, sí, somos todos. Pues un poco. Bueno, pues nada, pues somos 18 corredores en el equipo profesional y todos tenemos diálogos tipo 1 y bueno, pues nada, el mensaje un poquito del equipo es, aparte de, a ver, que somos corredores profesionales, un poquito, pues como ayudar a los chavales, digamos, ayudarles a decir que, vamos, que tengas diabetes y que no se acabe el mundo, ¿no? Que puedes correr a buen nivel, un poco animarles y que si, vamos, no solo es con el ciclismo, vamos, que si quieres hacer otro deporte y tienes el sueño de intentar ser profesional, tenista, futbolista, lo que sea, que la diabetes no sea ninguna barrera y que puedas conseguirlo, ¿no? Y, ¿cómo se vive en el mundo de las carreras ciclistas el hecho de un equipo tan especial como es el vuestro? Bueno, sí, somos un poquillo especial, pero bueno, la vivencia, pues es muchos viajes para arriba y para abajo, viajar para Estados Unidos, para China, para todos lados y, la verdad, es un traje inmundante, ¿no? Pero, aparte, no son la carrera de los viajes y, bueno, pues eso es lo que te he dicho, dar el todo en cada carrera, intentar salir, ponerte el dorsal y salir a ganar. ¿Y cómo es tu tratamiento en estos momentos? ¿Qué haces tú de tratamiento normalmente? Bueno, yo uso inyecciones, bolígrafos, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos también los doctores del equipo que nos siguen a todos y nos dan algunos consejos y, bueno, luego el tipo de alimentación y demás, y entrenamiento, pues, mira, alimentación es más o menos ya el deporte profesional, pues, de bienvenida, ¿no? Con la alimentación y entrenamiento es lo que nos manda el preparador físico y, bueno, es más que otras cosas una vida sana, sabiendo que tienes una enfermedad y que la tienes que manejar las 24 horas al día y poco más, ¿no? Tampoco hay mucho más misterio, la verdad. ¿Y cómo os ayudáis entre vosotros, no? El hecho de que seáis diferentes ciclistas, el hecho de que diferentes ciclistas que tengáis la misma enfermedad, ¿cómo os ayudáis entre vosotros? ¿Cómo es ese...? Bueno, pues, hombre, siempre surge alguna historia y, bueno, es entrenamiento, cuando estamos juntos, de veces hacemos alguna concentración o en las mismas carreras, pues, siempre hay algún compañero que, no sé, tiene alguna pequeña bajadilla o algo, o se le acaba la comida y te pide... Son pequeñas historias, pero, bueno, que se solucionan fácilmente y... Pero, bueno, es una gran ayuda, ¿no? Que todos más o menos conocemos... Más o menos, no. Todos conocemos nuestra enfermedad, porque somos diabéticos y... Y la verdad es que siempre nos podemos echar una mano, ¿no? Y el hecho de estar en un equipo como es el Novo Nordisk, ¿en qué te ha ayudado a conocer mejor la enfermedad, a tratarte mejor, a cuidarte mejor? ¿En qué ha influido esa idea de un equipo ciclista, todos con diabetes, y en que eso te haya permitido tener un mejor control? No es que digamos que me haya ayudado, ¿no? Pero, a ser todos diabéticos, pues, bueno, yo antes, al principio, cuando fiché por otro equipo profesional, pues, la gente, si no tiene diabetes, pues, desconoce un poco la enfermedad, ¿no? Y, bueno, pues, la gente, digamos, no te miraba extraño, ¿no? Pero no sabía cómo poder ayudarte en ciertos casos y, como te he dicho antes, pues, aquí tener compañeros que conocen la enfermedad, directores deportivos que vienen con el coche que nos apoyan, y todos los que tienen que conocer la enfermedad, pues, la verdad que, en ciertos momentos, pues, sí que te ayuda, la verdad. No vamos a decir lo contrario. Cuéntanos un poco más alrededor del equipo, ¿no? Ya que hablamos de este equipo, cuéntanos un poco más, porque, por lo que yo sé, no sé si estoy bien informado, el equipo no solo es de ciclismo, sino que también tenéis triallonistas, ¿no? Sí, triallonistas, no sé si me parece, creo que también corredores. Corredores, sí, corredores, sí, creo que también, ¿no? Cuéntanos cuánta gente sois, dónde os concentráis normalmente, un poco, cuéntanos un poco la vida del equipo, ¿no? Una concentración. Pues, Phil Sutherland, que es el fundador del equipo, pues, mira, se juntó con un amigo suyo que también que conocí en más carreras, ya por el año, no sé si 2006, 2004, y, mira, los dos se conocían, los dos tenían diabetes y decidieron allí un poquito ser emprendedores y decir, vamos a montar un equipo civista profesional y reclutar gente con diabetes y intentar, pues, lo que te he dicho antes, ¿no? Es decir, a la gente que con diabetes se puede correr. Y, nada, pues, poco a poco han ido creciendo, hacían un equipo más grande, más grande, más grande y, mira, ya estamos, sobre todo el equipo profesional, estamos corriendo las mejores carreras del mundo y para 2021 su meta es correr el Tour de Francia, ¿no? Pues, un equipo todo entero profesional diabético. Y, nada, poco más. También lo que tú has dicho, hay también corredores a pie, que también están a un nivel bastante alto, no sé si están en algunas olympiadas también, de triatlón también, que están a un buen nivel y es un poquito eso, no solo, de ciclismo, digamos, el equipo es más para ciclismo, pero también tiene corredores y triatletas, como te he dicho, y, bueno, es un poquito eso, difundir nuestro mensaje, ¿no?, que con diabetes todo se puede. Esa idea es muy buena, con diabetes todo se puede, ¿no? Y, entonces, un mensaje que el hecho de que tus compañeros conozcan la diabetes o tengan diabetes como tú, pues, a veces os ayudáis entre vosotros en una carrera, me he quedado sin comida, ¿no?, que vuestros entrenadores os conocen bien y, por tanto, eso es un elemento y que, además, tenéis unos controles por parte de vuestros médicos porque saben muy bien cómo os encontráis, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ahí la verdad es que tenemos un buen apoyo, sí. Por tanto, os convertí, de alguna forma, como tú decías, el hecho de ser ciclista y tener diabetes y ser un ciclista profesional y correr carreras, de alguna forma, te coloca en una situación de ser un equipo, el equipo más saludable, ¿o no? Bueno, más o menos, sí, lo intentamos, sí, de verdad. Y, además, cuéntanos un poco cuál es el, has dicho, que en el año 2021 vais a correr el Tour de Francia, ¿no? Sería un hito, ¿no?, el hecho de que un equipo todo de profesionales con diabetes corriera el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, como saben todos nuestros seguidores. Entonces, ¿eso qué significaría? Primero, antes preguntarte, ¿cuántos requisitos tenéis en carreras? A ver, cuéntanos un poco vuestro palmarés de… Palmarés de momento es un poquillo, no mucho, es que el equipo todavía es un poquito joven, ¿no? Hay que, por eso decimos, no hay que ponerse unas metas todavía demasiado altas y 2021 yo creo que es una buena fecha, todavía faltan cinco años, ¿no? Habrá gente que tenga más experiencia, queremos, a ver, empezar primero. Ya estamos corriendo, a ver, es que la gente se dice, giro, vuelta, y Tour de Francia, pero hay muchas carreras por todo el mundo, muchas clásicas que son muy importantes y ya estamos corriendo todas ellas, ¿no? Y estamos siempre dando la talla adelante, consiguiendo muchos, entre los diez primeros muchas veces, entre los tres primeros también, ganar es muy difícil, pero bueno, siempre estamos adelanteando guerra y yo creo que de aquí un par de años más, cuando la gente coge un poco más experiencia, yo creo que vamos, está, la verdad que bastante, ganando bastantes carreras, creo yo, y está en un nivel bastante alto. Empezaremos como la meta es 2021 en Tour de Francia, pero bueno, a lo mejor ya el próximo año, en tres años, estaremos corriendo la vuelta, el giro también, para ir cogiendo un poquito más experiencia en vueltas de tres semanas y esperemos que 2021, que es el centenario del descubrimiento de la insulina, pues podamos estar festejándola allí, corriendo Tour de Francia y acabando con los primeros, intentándolo por lo menos. Es decir, que os habéis marcado lo del 2021 por ser el centenario del descubrimiento de la insulina, ¿no? Sí, más o menos, sí, lo dije más allá también, sí, más o menos también. Y una cosa, Javier, ¿y cómo es tu palmares? A ver, cuéntanos tu palmares. Bueno, tengo solo una victoria, hace ya unos años que otros, pero bueno, este año he conseguido varios puestos ante los tres primeros, o segundo, una general, una vuelta en Asia, en Cargas Europa estoy bastante veces ante los diez primeros, no sé qué palmares te puedo decir, a veces en el Wikimedia y seguramente en el nuestro. No, pero eso, pero eso, y también es el orgullo de un paciente, de un ciclista profesional con diabetes, estar en los puestos de delante habitualmente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es un orgullo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí. Hay que ser conscientes también de que tenemos una pensada y ya es difícil ganar sin tenerla, pues yo creo que esto es un plus también, ¿no? Y la gente la aprecia, la verdad, cuando nos ven, la gente está por las carreteras y muchos fans, sabes que nos apoyan, creen que lo que estamos haciendo está dando un poquito y sí, que es un orgullo, sí. Y antes decías también de vuestro equipo, hay gente que ha estado en las Olimpiadas, ¿no? Comentabas, ¿no? Sí, algún corredor creo de la pie, me parece que ha acudido algunas Olimpiadas, o algo de eso, que no sabes. Y tú, ¿conoces otros deportistas como tú que tienen diabetes y que están en el ámbito del deporte profesional? La verdad que creo que no, pero no sé si también hay algún deportista en la NBA o así hasta en la NBA que también tenía diabetes, pero no estoy seguro. Conocerles no les conozco, la verdad. Hace poco, o hace poco, digo, hace poco, hace media hora me comentaban que un futbolista del Real Madrid tenía diabetes, me parece, me han comentado, no sé. Puede ser, no lo sé ahora mismo, seguramente. Es que está, no lo digamos en todos lados, pero mucha gente lo tiene que, pues no lo sabemos, la verdad, pero seguramente sí. Como decíamos cuando te presentábamos, estamos en el Día Mundial de la Diabetes y por tanto en un Día Mundial de la Diabetes tenemos un deportista profesional, un ciclista profesional, un ciclista que está en la cresta de la ola, que está en un equipo que en el año 2021, centenario del descubrimiento de la insulina, va a correr el Tour de Francia y que nos está contando su experiencia vital de cómo ir, de cómo teniendo diabetes se puede correr, se puede tener una vida profesional activa, se puede tener una vida saludable y se puede manteniendo un buen control, una buena medicación, una buena alimentación y sabiendo cómo autocontrolarse uno mismo y si no, en un equipo como el Novo Nordisk, entre vosotros, ¿no? Eso decías, ¿no? ¿Qué consejo les darías a personas que no están oyendo? Seguramente tú has comentado cuando se te empezó, cuando se te diagnosticó la diabetes tipo 1. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa... ¿Qué consejo les darías a partir de tu experiencia a cualquier joven que le han diagnosticado una diabetes tipo 1 o que ya hace tiempo que tiene diabetes pero que su control no es el mejor de los posibles o que quiere hacer deporte? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, pues nada, eso que con paciencia y con trabajo, pues todo se puede hacer. Ya sabemos que al principio es un poquito difícil, ¿no? Cuando te las diagnostican, sobre todo porque normalmente esas chavalillas jóvenes cuando no te las diagnostican y es difícil, ¿no? Porque se lleva un poco mal, pero bueno, con el tiempo es una enfermedad que bien controlada no tienes por qué tener ningún problema y no te tiene que quitar nada de lo que tú quieras. O sea, es que nada, animo y paciencia y con mucho trabajo, ¿qué se consigue? Tu testimonio a las personas de la Escuela de Pacientes nos parece hoy, más que nunca, muy importante. Y te digo, aparte de ser el Día Mundial de la Diabetes, la Escuela de Pacientes está metida en una campaña en una campaña que se llama Más que Pacientes, ¿no? Y la verdad que estoy ante una persona, un personaje que es más que un paciente, es un ciclista profesional que tiene por una parte diabetes y además es ciclista profesional, ¿no? Y cuando decimos a veces a los pacientes y es, se nos mira o se les mira desde la óptica de tiene tal enfermedad y la verdad que en tu caso hoy es un ciclista y por tanto, verlo como un ciclista, ¿no? Que no como una persona que tiene diabetes, ¿no? Sí, efectivamente. A mí más me gusta eso, ¿no? Que me consigue de ciclista y no un diabético. Muchas veces, la verdad que sí. ¿Nos podrías hacer un poco el elogán soy más que pacientes, más que un paciente? Lo podrías decir ahí en alto para que nuestros pacientes sean conscientes de que cualquier persona tiene muchas cosas en la vida, ¿no? Incluso se puede ser ciclista profesional y eso no quita para tener una enfermedad, en este caso la diabetes. La clave es cómo la llevo encima y cómo la controla y cómo vivo el día a día con ella, ¿no? ¿Nos podrías decir eso? ¿Soy más que paciente? Soy más que paciente. Muchas gracias, Javier. No, porque la verdad es que en esta campaña están participando pacientes, profesionales, porque queremos difundir esa idea, ¿no? De que somos más que pacientes y tu testimonio de un ciclista profesional que corre carreras en todo el mundo. Nos decías antes tu segundo o tercer puesto es en una de las vueltas en Asia. ¿Os entrenáis, creo, en Estados Unidos, o os concentréis? No, cada uno se entrena en su casa. Tienes un preparado físico y hacemos algunos entrenamientos juntos, algunas veces, ¿no? Tres o cuatro meses al año. Bueno, a lo mejor hay periodos más largos entre carreras, pero normalmente cada uno en su casa y luego coge su avión y va donde la carrera y aquí te están esperando y no voy a correr. ¿Tú te entrenas normalmente en España, pues, no? Efectivamente, en Madrid, en la zona de Madrid y Guadalajara. En la zona de Madrid, ¿no? En la zona donde... En la zona de la carrera. En la que más viene Guadalajara que más de Madrid. Que más de Madrid. No en la zona donde... donde Alberto Contador dio el ataque el año pasado o donde Perico ganó la vuelta. Bueno, no me pilla muy lejos Contador, pero... Pero he vivido ahora, he vivido aquí. Pero bueno, no me pilla tampoco. Alguna vez me lo he encontrado por ahí, sí. Pues... Pues ya saben, ¿no? A todos nuestros espectadores, ¿no? Javier Mejías, tenemos con nosotros, Javier Mejías, un ciclista profesional que tiene diabetes, que hace carreras en todo el mundo, que tiene... saca buenos puestos, que en la mayoría de las carreras está entre los diez primeros, que en alguna de las carreras últimas está entre los tres primeros, que hagan alguna de ellas y que puede ser un magnífico ejemplo para cualquier... que tenga diabetes, pero que la vida de un profesional la puede llevar perfectamente desde ese punto de vista de cuidarse, ¿no? Ahí tenemos un... Hemos recibido una pregunta de un deportista que es una jugadora de voleibol y de voleibol playa. Se llama María José Mariscal. Tiene 36 años y debutó con una diabetes hace año y medio. Dice que aún no consigue evitar las bajadas y los picos. ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir un buen control? Control... Vamos a ver, es que es una enfermedad, a ver, digamos que 24 horas al día, ¿no? Siempre se intenta estar perfecto, pero muchas veces, a ver, cuando se hace deporte de alta intensidad, digamos, es difícil muchas veces, ¿no? Así es que la verdad es que no sé cómo decir de cuánto tardé yo, pero por lo menos... Es que ahora, yo no sé si la pregunta que te ha dicho es si es que ella es tipo 1 o tipo 2. Es que no, no sé. Es tipo 1. No, no lo comenta. Dice que... A lo mejor todavía con 36 años que me ha dicho será tipo 1. Tipo 1, casi seguro. Sí, yo creo que sería un tipo 1. Pues no lo sé, hombre. Lo mismo todavía está con la luna de miel. Está todavía que supongo que producirá un poco de insulina y demás. Yo creo que a partir del año y medio, dos años, ya cuando se termine todo esto de la luna de miel, pues ya un poquito yo creo que está de la más tarde porque ahora al principio, como sabéis, es un poquito más difícil. A día tu cuerpo te produce algo de insulina y por eso es un poquito más difícil. Ya llega un momento en el que tu cuerpo deja producirte totalmente insulina y creo que luego ya está un poquillo llevando unos parámetros siempre más o menos iguales. Siempre se está bien. ¿Y a ti qué te preocupa más en el día a día del hecho de ser un paciente con diabetes? Con respecto a la diabetes, ¿qué te preocupa más? ¿Algunas bajadas? ¿O alguna situación? No me preocupa ahora, me preocupa más en el futuro. A ver, porque ahora, digamos, si intento estar lo mejor controlado, como te he dicho antes, siempre hay alguna bajada y hay alguna subida, pero bueno, siempre se suele congelar, pero bueno. Pero sabes cómo actuar ante ella, ¿no? En ese sentido. después de 17 años yo creo que ya, más o menos, cada diabético cuando ya lleva unos años ya con la diabetes, digamos, ya es como si fuera un endocrino, ya conoce su propia diabetes que mejor conoce su propio cuerpo y sabe cómo actuar en cualquier momento, la verdad. Me gusta esa idea de un paciente con diabetes después de tantos años es como si fuera un endocrino y por tanto sabe muy bien cómo, qué hacer y qué no hacer. El endocrino trata otra cosa, no solo diabetes, pero digamos un endocrino especializado, más o menos ya. A ver, nosotros ya es que nos conocemos tanto que, vamos, en mi caso, yo no sé decirlo, que sé lo que hacer en cada momento, ¿no? Sí, siempre lo médico es la verdad que hay que consultarlo siempre en todo, pero ya sabemos también, ¿no? Eres un experto en diabetes, eres un paciente experto en diabetes, eres un profesional excelente, eres un profesional capaz de correr carreras teniendo diabetes y por tanto eres un profesional ciclista, deportista profesional con éxito, de éxito, que esperemos que puedas correr la mayor parte de carreras posible, no solo las clásicas sino también carreras de tres semanas y que te veamos ahí y te veamos orgullosos de un equipo ciclista que apuesta por una vida saludable, un equipo de profesionales con diabetes pero que se saben cuidar, que se saben cuidar entre ellos, que son capaces de tener éxitos y poder llegar a la meta, ¿no? A la meta con éxito. En fin, muchas gracias Javier. Gracias a vosotros. Ya sabes, soy más que paciente, ¿no? Efectivamente. Soy más que paciente, sí. Pues muchas gracias por ser más que paciente, ser un ciclista profesional, saludable, de un equipo como el Novor Nordisk que apuesta por ser un equipo todo con pacientes con diabetes que hace que sea un equipo de éxito. Muchas gracias Javier por estar con nosotros hoy en este Día Mundial de la Diabetes. Un abrazo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.